Hola que tal gente sean todos ustedes muy bienvenidos a la taberna del debate Espero que estén muy bien, espero que estén pasando su cuarentena de lo más tranquilo Bueno me imagino que todos estamos en cuarentena ahorita así que Así que espero que lo estén pasando bien en esta cuarentena Y bueno vamos directamente al grano de Akukos Fiancé capítulo 11 Madre mía con este capítulo, madre mía con este capítulo Bueno no es un capítulo en el que haya pasado más o menos algo sumamente sorprendente De hecho ha pasado dos cosas bastante esperables por decirlo así Bastante esperables en ese aspecto En mi caso yo esperaba que esto se diera quizás un poco más adelante Pero al parecer ya se está dando en este momento Pero ya eso lo vamos a dejar para el final, para las opiniones finales El capítulo es bastante simple, es bastante rápido Comienza con justamente la primera cosa que yo esperaba que pasara después Que es prácticamente Nagi diciéndole a Erika lo que él siente por Hiro En especial más concretamente que se declaró a ella Erika se sorprende obviamente y se burla de él Ya que no se lo puede creer Le pregunta que pasa y obviamente Nagi le dice de que bueno Rechazó entre comillas ya que Sabemos que exactamente no le dijo Le dijo que no podía corresponder a sus sentimientos Y no puede aceptar su confesión No le menciona, es un dato importante No le menciona Nagi no le menciona a Erika de que Hiro le dijo eso Porque está comprometida Que ella también tiene un prometido Simplemente le dice Bueno, vea ese tema Simplemente le dice Que no, que no pasó Que simplemente no le aceptó Pero bueno, él menciona de que A Hiro le gustan las personas más inteligentes que ellos Así que en ese punto Él tiene una victoria como dice Así que lo que él tiene que hacer es ganarle 10 veces más Y bueno, dentalmente dice que le va a robar a su prometido Ahí es donde entra otro punto Con eso creo que serían 3 mejor No todos, 3 3 puntos que yo pensé que iban a ocurrir Más adelante pero ocurrieron ahora Que es justamente Erika Diciendole a Nagi que le va a ayudar Bueno, ya sabíamos por Por una especie de Bueno, al final del capítulo 10 En una parte de las páginas nos dice Nos dijo que Que pues el siguiente capítulo Iba a tratar acerca de unos consejos amorosos De Erika Bueno, ya vemos que en este punto Ya nos imaginábamos que Al momento de saber Erika De que Nagi está enamorada de Hiro Pues lo iba a ayudar Y dicho y hecho Justamente lo que pasa Erika le menciona de que Lo que pasa con Hiro es que simplemente Ella recibe una convención muy rápida Bueno, lo de simple, ¿no? Menciona de que ella está confundida Y que en realidad no lo rechazó directamente Sino que Le está como Probando para ver si es Un novio adecuado ¿No? Ella le menciona de que la presione Como una excavadora En una escena bastante Chistosa A mí me gustó Me dio un poco de gracia La verdad Viendo como es que Nagi Arrolla a Hiro como una excavadora Pero justamente ese es el punto, ¿no? Otra escena bastante interesante Y que de verdad Se lo comen Bueno, en conversaciones Así en atavera Que nosotros tenemos Comenté bastante a los chicos, ¿no? Es la parte en la que Erika está en el baño Ella menciona de que A pesar de que Se ha transferido Se está divirtiendo Ya que ella pensó de que era divertida De que no iba a ser divertida Y que se alegra, ¿no? De que ahora está en esta escuela Pero llega un momento En que se pone un poco En silencio Y ella mira al techo Y dice Que Nagi ya estaba enamorado Así que ya Nagi estaba enamorado De alguien más Eso se lo había comentado A los chicos de la taberna Es Bastante interesante En ese aspecto Ya que Obviamente no es algo Tan Definitorio Pero creo que ya nos da Ciertas pistas De que Al menos ella pensaba De que Nagi no está enamorada De alguien Cosa Que Creo que esto Lo puedo sacar De su zona de confort Recordamos que sigue siendo Su prometido Así que El pensar de que Su prometido Está enamorado De alguien más Bueno, ya Vamos por ese camino No digo Diga de que Erika Está enamorada De Nagi Lo único que digo Es que Ahora Ella Tiene más ¿Cómo decirlo? Tiene más aprecio Hacia él Y Esto puede llevar a más Pero por el momento Se ha quedado en ese En ese pequeño indicio ¿No? Bueno Continuando con Con el manga Con el capítulo Bueno Es Parte en el que Nagi Y Erika Van al colegio ¿No? Erika se preocupa Por que le vayan a Ver llegar juntos Y obviamente Menciona que es un problema De que Se vayan a enterar De que son prometidos Indica que va Indica que va a tomar Un taxi Pero Por Por Aume Motivos O por la magia Del cine Llegan prácticamente Al mismo momento ¿No? Se quejan Y todo Pero justamente En ese momento Llega Hiro Les dice De que Ella De que incluso Vienen juntos A la escuela Le pregunta A Nagi Desde cuánto Se lleva También con Erika Pero Le menciona De que Simplemente Fue un Un tema De De casualidad Hiro se extraña Porque Erika Le diga A Nagi Por su nombre Y para Calmarla Pues Erika También hace Lo mismo Como Hiro ¿No? Un tanto Raro Ya vemos Que por ahí También hay Una ruta Medio Inquieta Que es la ruta Yuri Ojalá que no Nagi menciona Que va a ser Problemático Y bueno Comienza El estudio En la biblioteca Al principio Solamente Están Nagi Y Hiro Ya que mencionan De que Erika Está Se va a cambiar Nagi se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido? Menciona De que Ella está De que Ella dijo Que le iba a ayudar Y justamente Llega una escena Muy Bueno No sé Qué pensar O sea No sé Qué pensar En el caso De Nagi ¿No? O sea Viene Erika Vestida Como una especie De cupido La misma expresión Que puso Nagi Yo Fue algo Como Bastante raro O sea Viene Y Y todo Están en shock ¿No? Obviamente No te esperas De que Bueno Al menos No me esperaba De que Erika Iba a aparecer Con una especie De cupido En algún intento De Nagi Por querer Intentar Limpiar el nombre De Erika Pues a Hiro No le parece Importarle Simplemente Le parece Tierno Lo que está Haciendo Erika Y bueno Se comienzan A estudiar ¿No? Nagi Aún sigue Pensando En qué va a planear Erika Vestida de cupido Y bueno Vemos cómo es Que Erika Intenta Darle sus puntos Buenos De Nagi A Hiro Para que Para que le pueda Gustar Les menciona De que Es muy bueno Estudiando De que es un buen Cocinero Pero Y que es buena En las peleas Pero Siempre diciendo De que ella Es mejor Que él En todos los sentidos Y bueno Se da cuenta Y le dice De que No van a ser Una buena Le dice De que no van a ser Una buena pareja Le dice Que se tiene que rendir No Y Nagi Le dice De que Se rendió Muy rápido Con respecto A su apoyo Bueno Cambio de escena Bueno Erika Vuelve a vestirse En lo más normal Y bueno Ella le pide a Hiro Que le dé Una manera de enseñar Vemos cómo es que Hiro le pregunta Quién quiere que le enseñe El primero El segundo puesto Erika obviamente Dice que el primero Así que Hiro le Así que Hiro le Para enseñando Obviamente Lo que Le enseñe a Hiro Es muy complicado Para Para Erika Su manera de estudiar Es muy complicada Incluso lo mismo Lo dijo Nagi Que debido al nivel De Hiro Debido al nivel Que tiene el colegio Donde están ahorita Erika tendría que Estar doblando O triplicando Los esfuerzos De su estudio Y que el método Que le está enseñando Hiro no funciona Porque prácticamente Hiro es Es una bestia Y Entonces ellos Empiezan a discutir Y todo esto Debido a Bueno Enfrente a Hiro A lo que Hiro Empieza A molestarse un poco Y con molestia Empieza A decir De que Ellos dos Hacen una buena pareja En una Bueno Obviamente También sabíamos De que estuviera Pasar Haciendo de que Tanto Hiro Como Como Erika Se pongan Se pongan Nerviosas Y Bueno De que El quería Llevarse Que ella Quería llevarse Mejor Con Erika Quería saber Más Seca De ella Y Aquí es Donde entra El punto Número 3 De las cosas Que nosotros Sabíamos Que iba a pasar Que es Justamente El hecho De que Hiro Quiera ir A estudiar A la casa De Erika Bueno Bueno Cambien el capítulo Ahí Obviamente Con la Con la premisa De que Bueno En el próximo capítulo Se va a armar Un problema En la casa De Erika Y obviamente Sabemos el porqué Como les dije No es un capítulo Bastante Como les dije Es un capítulo Bastante Bueno Si me ha gustado Bastante Es un capítulo Bastante bueno Cosas raras Bueno si Lo de Erika Con Cupido Pero bueno Es parte De la curiosidad De este manga Recordemos Que también Es un romcom Pasamos a las cosas Muy rápido La verdad Como dije Yo esperaba De que Hiro De Bueno Nagi le dijera A Erika Sus sentimientos Por Hiro Más Más tarde O sea Más capítulo Más adelante Y también Justamente De hecho De que De que Hiro Vaya a la casa De Erika Y se haga Todo el problema Que esto conlleva También lo esperaba Más adelante Pero al parecer Ya está Están acelerando Las cosas Y está bien Y también Algo que yo siempre Algo que siempre Ha pasado Y que siempre está Y que en este caso También ha ocurrido Es el hecho De que De que justamente El interés amoroso Del protagonista Que en este caso Sería Hiro Piense de que Él y Erika Que es la otra heroína Hagan una buena pareja Bueno Siempre hemos visto Este tipo De situaciones En las que Son buenos amigos Pero La gente lo confunde Como una buena pareja O bueno Dicen Ustedes dos Hacen una muy buena pareja Es normal Porque existe Esa cierta química Entre ellos Y recordemos De que Nagi Y Erika Han estado viviendo Juntos prácticamente Dos semanas En los cuales Han pasado No siempre Muchos momentos Pero se han pasado Ciertos momentos En los cuales Se han sincerado En cierta manera Ya que Erika A veces no lo hacía Pero han tenido Ciertos momentos De acercarse Más O sea Han tenido momentos En los cuales Su relación Se ha estrechado Más aún Yo podría decir Que se ven Como unos buenos amigos Obviamente Hiro no sabe Lo que está pasando Con ellos dos Por eso Él supone De que Se están llevando Muy bien Muy rápido Y que Esto es debido A que Parece que sea Una muy buena pareja Pero en realidad Dándole perspectiva Desde el lector Es por el hecho De que ellos Han estado Ya más o menos Dos semanas juntos Obviamente Este tipo de cosas Se puede Pueden llevar O sea Estás viviendo Dos semanas Con una persona Obviamente Vas a tener Una cierta Relación Más estrecha Con esa persona No es un capítulo En el cual No se haya dado Mucho De verdad Es un capítulo Como dije Sencillo pero divertido A mi me ha gustado Y ya nos ha dejado Otra vez Ciertos Ciertas premisas Para los siguientes capítulos ¿Qué va a pasar En el siguiente capítulo? Bueno Bueno Yo pienso De que Bueno Va a ser Este Este tipo Capítulo Ese típico Capítulo De que Hiro Va a la casa De Erika Y Dagi Va a tener que O uno Va a tener que Irse en la casa Y Erika Va a intentar Con todas sus fuerzas Evitar De que Hiro Entre el cuarto De Nagi Quizás O Nagi Va a estar Escondido En su cuarto Prácticamente Todo el tiempo En el primer caso En el que Nagi Salga de casa Y Hiro Se vaya a estudiar Podría ser Que Erika En su intento De querer Ayudar a Nagi Empieza a investigar Un poco Acerca de Hiro En una especie De conversación Y como Hiro Está muy abierta A ser más Cercana A Erika Vaya a responder Todas sus preguntas Entonces en ese momento En ese momento Erika Podría aprovechar Para poder decirle Que es lo que siente Por Nagi Quizás en ese momento Hiro Podría decirle De que Nagi Se declaró Obviamente Esto lo sabe Erika Y no se lo tiene que decir A lo que también Erika Podría aprovechar Este Esta intención Por parte de Hiro Para preguntarle Por qué Por qué realmente Ella Lo rechazó Ahí es donde Podríamos saber Dos cosas Si en realidad Es cierto El Prometido O si hay algo más En este asunto Recordemos que El Prometido Es algo que se lo dijo A Nagi Pero ya lo hemos visto También en el podcast Anterior Le hemos hablado Un poco acerca de esto Que en mi caso Yo creo Quizás Que pueda existir La posibilidad De que esto Del Prometido Sea una mentira No sería lo mejor La verdad No sería lo mejor De que Hiro esté mintiendo En realidad sería Lo mejor De que existiera Este Prometido Y que hubiera Conflictos después Pero también Existe la posibilidad De que no Yo creo que Con la conversación De Erika Con Hiro Si es que Se da Podríamos saber Más acerca de esto Y podríamos saber Un poco más Acerca de este De lo que piensa Hiro De Nagi Quizás en este momento O sus intenciones Es también Acercarse más a él O debido a que Es más consciente Ahora de los sentimientos De Nagi Y ya lo empiece A ver de otra manera Lo cual También podría llevar A saber Cuáles son los sentimientos De Erika Podríamos ver Quizás Cierta molestia O un poco de celos Con respecto a ello Lo cual Nos podría ayudar Bastante a poder saber Qué es lo que Erika Piensa Un capítulo Bastante interesante Por lo que Más Más por lo que Nos va a dejar Después O cómo nos ha dejado En realidad La cosa está que Se pone Bastante interesante Con el manga Ya van 11 capítulos Y va Bastante bien Bueno esto sería Todo lo que Estamos Viendo en este capítulo No se olviden De que La semana pasada Hemos hecho un podcast Con respecto A los Últimos 5 capítulos Que han pasado Les recuerdo De que Los videos Semanales Yo los hago Pero cada 5 capítulos Hacemos un podcast Con varios miembros De la taberna En el cual Empezamos a debatir Con respecto A qué nos ha parecido El manga hasta ahora Sus personajes Y cómo se Desenvuelve la historia Hemos grabado Un podcast Que ha durado Un poco Mucho Pero lo hemos pasado Muy bien La verdad Hay muchas cosas Interesantes Que hablamos En ese momento De Erika De Hiro De Nagi Del Prometido De lo que puede pasar De Sachi Un montón de cosas Les voy a dejar Obviamente Los enlaces Y obviamente Al final Van a aparecer Las pestañas Para que ustedes Puedan ir Directamente allá Les invito A que lo hagan Está muy bueno Y bueno Lo de siempre Si les ha gustado El video Por favor Dejen su like Obviamente Nos apoyan De una manera Increíble Con eso Y si eres nuevo En este canal Y si no eres nuevo Y te estás pasando Por el canal Suscríbete Esta es la taberna Del debate Hacemos todo Este tipo de videos Hacemos los podcasts También tenemos Una página de facebook En la cual Nos puedes seguir Y esto es nuevo Esto es nuevo También estamos Aperturando Un instagram También También estamos Publicando Nuestros anuncios Hacemos los memes Entre otras cosas En nuestro instagram También voy a dejar El link En la descripción Y obviamente También están invitados A unirse en el discord Tenemos No solamente Hablamos de Dacuco No es exactamente El discord No es de Dacuco No es de Dacuco Ni tampoco de Es un discord En el cual Ustedes pueden Entrar libremente Y conversar El tema que quieran Hacemos ciertas Dinámicas Cada semana Recomendaciones De manga Recomendaciones De anime Recomendaciones De películas Los vemos Y quedamos un día Para poder discutirlo Si ha sido bueno Si ha sido no Es muy lindo Libre la verdad Entonces pueden Entrarse Y sentirse Como una Es una taberna Piénsenlo como eso Pueden venir Y hablar lo que quieran Bueno eso sería todo Mi nombre es Nidio Muchas gracias por ver Hasta pronto